A un maestro no le gusta corregir, lo hace porque ve que algo está mal, lo hace para que los chicos tengan un futuro mejor. Hay que apoyar a los maestros. Es inconcebible que una mamá vaya a pegarle a una maestra porque haya adoptado una sanción con el hijo. A mí mi mamá me agarraba de la mano y me llevaba caminando a casa y me decía, ya vamos a hablar. Yo sabía que hablar era de que había metido la pata. ¿Y qué hay que hacer con padres así en este caso concreto, por ejemplo? Pedirles, pedirles que reflexionen, que se den cuenta. Van por mal camino si consienten a los hijos en todo. El hijo cuando es menor de edad no puede resolver por sí, por eso es menor. El padre debe guiarlo. Es responsabilidad. Si los padres creen que cumplen con su obligación dejando al hijo en la puerta de la escuela y desentendiéndose, están muy equivocados. El padre tiene que seguir acompañando al hijo, acompañando la educación, hablando con los profesores, hablando con los maestros, controlando su hijo. No veamos tanto fútbol, no veamos tantos novelones. Y conversemos un rato con los hijos de noche, cuando la gente llega del trabajo, veamos qué les pasa. Que los hijos sientan que los padres nos preocupamos por ello. ¿Habrá alguna instrucción especial para el ministerio, para que se trabaje en este tema, el ministerio de educación? Sí, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo. Vamos a tener que también convocar a todos los papás de las cooperadoras. En general los padres de las cooperadoras son padres que están comprometidos con la escuela, con los hijos. Pero hay otros papás que ni van, que protestan y protestan, que se solidarizan con los hijos cuando los hijos hacen macana, en vez de corregirlos. A esos papás los vamos a invitar, nuestros docentes los van a invitar para que reflexionen. La educación es responsabilidad primero de los padres, después de los docentes. Y hay que ponerlos de acuerdo. No puede ser que una mamá, si va a una escuela marginal, le pegue una mechoneada a la maestra en la puerta de la escuela. Y si va a una escuela de clase media alta, presente un amparo, porque al nene lo tienen entre ojo. A lo mejor el nene está siendo macana. Y lo que necesita es que el papá lo corrija y no que presente un amparo. Y lo que necesita es que el papá lo corrija y no que presente un amparo.